Cuántas canciones, no te conjuntas, no te equivodes Es Juan y Marino Chávez Tú lo sabes, tú lo sabes Chéveres arriba, hey, hey, chéveres arriba, hey, hey Chéveres arriba, hey, hey, chéveres en Cañamarca Para que bailes Suba pianito, hey, hey, suba pianito, hey, hey Suba pianito, hey, 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 eso, eso Y lo cantamos dos Con las manos arriba, arriba, arriba Dime, dime, hey, hey, ya no eres la misma, ya no eres igual ¿Cuánto has cambiado? Dime, dime, hey, 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 eso también Ya no eres la misma, ya no eres igual ¿Cómo? Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se cura, algún día la pagará Cuando has cambiado, mujer, ya no eres la misma que conocí ayer Ahora te gusta Te gusta el dinero Ya no eres igual Ya no te gusta La monedita Vamos arriba, arriba Chéveres arriba, hey, hey Chéveres arriba, hey, hey Chéveres arriba, hey, hey Chéveres en Cañamarca Y donde sale el Genezinte Su Marqueraito, hey Su Marqueraito, hey, hey Su Marqueraito, hey, hey Eso, eso Y al damos otra vez Vamos arriba Dime, dime, quién es Quién te encontrar Ya no eres la misma, ya no eres igual ¿Cuánto has cambiado? Dime, dime, ¿qué es lo que ha hecho cambiar? Ya no eres la misma, ya no eres igual Ahora es Eres interesante, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Eres interesante, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás ¡Vamos chavales! Por más que te entre nunca, por más tarde en algo de mi corazón Así como eres la que yo soy, amor volumen sin corazón Por más que te entre nunca podrás, tarde en algo de mi corazón Así como eres la que yo soy, amor volumen sin corazón Porque así como eres la que yo soy, amor volumen sin corazón Por más que te entre nunca, por más tarde en algo de mi corazón Así como eres la que yo soy, amor volumen sin corazón ¡Eso! Para nuestros amigos Dos a patadín, dos a patadín, dos a patadín, eso, eso, eso. Salos, gozalos, pulse, pulse, cintura, cintura, cadera, cadera, la música, voy a chiquita bonita. Salos, gozalos, pulse, 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 pulse CC por Antarctica Films Argentina